Javier Carella nos acompaña como cada martes. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nieves. ¿Qué nos has traído hoy? ¿No nos traes plantas? Hoy te voy a sorprender porque te digo, otro va a decir un batiburrillo aquí de cosas. Yo creo que es muy interesante, ya sabes que a mí me gusta la naturaleza, es un conjunto y suelo hablar de plantas, pero otras veces traigo otras cosas que me llaman la atención y siempre fruto de lo que hago yo algún fin de semana o de mis paseos por el campo. La semana pasada se me ocurrió que era interesante darme una vuelta por la estanca. Yo me voy siempre una vuelta por la estanca porque es un sitio fabuloso, yo se lo recomiendo a todo el mundo para hacer deporte, simplemente para tomar el sol si el día es bueno. La estanca es un sitio magnífico, lo saben muchos alcañizanos y muchos bajoaragoneses y esta vez yo me acerqué no solo por dar este paseo agradable, sino con una finalidad que era comprobar que había bajado mucho el nivel del agua, pues están haciendo unas reparaciones, están bajando mucho el nivel del agua y creo que recordar que la iban a dejar en total con un par de hectómetros cúbicos de los siete que creo que puede llegar a tener y esto es muy poquita agua pues para poder reparar o ver el estado de la presa de contención y efectuar algunas reparaciones, son unas tareas que por lo visto se efectúan de vez en cuando a lo largo de los años y ahora tocaba y está muy bien, la han vaciado y se aprovechaba para hacer algunas reparaciones y yo aprovechaba también pues para visitarla y comprobar si tenía suerte y veía alguna de las plantas raras que a mí me gusta ver en la estanca, pues en la estanca hay unas cuantas plantas no solo por las orillas sino acuáticas que viven dentro del agua y claro pues ahora hay una oportunidad de oro para comprobar si cerca de alguna orilla pues yo le he echado un vistazo a algunas de ellas y las puedo nombrar bueno, esta era la excusa y en efecto comprobé que allí teníamos unas cuantas cosas interesantes que teníamos el potamogetón densus, que teníamos el potamogetón lucens que son las famosas algas de la estanca, el potamogetón lucens es una planta que enraiza en el suelo crece así como una liana flotando hacia la superficie y en un momento determinado suelta unas esporas bueno, es una planta muy interesante además porque esta es la única población turolense y de las apenas 10 poblaciones de todo Aragón también hay otro potamogetón que es el crispus de las que esta es la única población turolense la que tenemos en la estanca de Alcañez en fin, yo creo que son plantas muy interesantes también teníamos ahí una zanichea peltata las encontré prácticamente todas y también encontré unos círpus litorales que no es una planta acuática exactamente pero vive muy inundada con la base de su planta completamente metida en el agua y entonces germina allí y sobresale por encima del agua es una planta rara las vi todas porque claro, esto me lo facilito mucho, ¿no? el que hubiera tan poquita agua pues estaba muy bien ya insisto en que son plantas muy raras y muy interesantes pero me llamó la atención el hecho de que estaban aprovechando para no solo hacer las reparaciones de la estanca sino estaban planteando algunos colectivos la limpieza de las orillas de la estanca para algún interés particular y eso a mí me parece muy bien pero esto me ha dado pie a mí a pensar y a locurar un poquito con respecto a lo que es conocer nuestro patrimonio y conocer nuestra biodiversidad y el interés que tiene, sí, esto que se hace de limpiar está muy bien pero previamente hay que conocer también lo que tenemos interesante y que cuidado, hay que respetarlo porque se han planteado por parte de un colectivo de pescadores pues la eliminación del plágmites ostras de las orillas los carrizos que les impiden ejecutar pues las algunas de las las labores de pesca, ¿no? y para concursar en las pescas y eso está muy bien también incluso confederación hidrográfica en algunos casos puede efectuar limpiezas de la vegetación cuando la vegetación impide el discurrir normal del agua en algunos cauces el ayuntamiento puede estar también interesado en la limpieza de algunas orillas pues el uso lúdico de las tancas es muy interesante, muy importante pero todo en cierta medida, ¿no, Javier? claro, pero incluso no solo en cierta medida sino sabiendo hacerlo y de ahí la necesidad de conocer nuestro patrimonio medioambiental y nuestro patrimonio natural y saber distinguir el pragmites australis que es el carrizo abundantísimo especie dominante, especie invasora en algunos otros lugares del planeta como en América que es una especie que se sabe cuidar muy bien de sí misma tanto es así que a veces actúa como un poco chula, ¿no? echando a otras que nos pueden interesar y como estas acuáticas de las que te estoy hablando cuidado no entonces paguen justos por pecadores y estos colectivos de pescadores de confederación y de ayuntamiento no empiecen a limpiar indiscriminadamente porque yo aquí abogo por conocer nuestro patrimonio y saber distinguir estos carrizos del estirpus litoralis por ejemplo que es una planta interesantísima como he dicho porque apenas hay tres poblaciones en Aragón y una de las cuales la tenemos afortunadamente en la estanca no es una planta amenazada a nivel global porque en las costas hay bastantes plantas de estirpus litoralis hay muchas poblaciones allí pero bueno, forma parte de nuestro patrimonio medioambiental aragones y por lo mismo debemos defenderlo, ¿no? y eso ya insisto, hay solo tres poblaciones en todo Aragón y una la tenemos en la estanca cuidado a ver si se van a liar a limpiar pragmites australes o carrizos y arremeten con todas las poblaciones de estirpus litoralis afortunadamente he comprobado que la limpieza va encaminada a la zona que está en la zona de la carretera y allí no hay poblaciones de estirpus litoralis y yo confío en que no van a cometer ninguna barbaridad como parece ser, ¿no? Pero se va a cometer, se van a realizar las labores Sí, bueno, todavía no está claro, ¿no? pero yo simplemente me permitía esta elucuración, como te digo para comentar el hecho de que es interesante conocer nuestro patrimonio y conocer nuestra biodiversidad para también cuando haya que hacer alguna actuación de este estilo pues tenerlo en cuenta y bueno, que las personas particulares puedan conocer nuestro patrimonio pues es interesante pero sería poco menos que obligatorio por parte de nuestras administraciones conocer el patrimonio y tenerlo en conocimiento para protegerlo con las debidas medidas, ¿no? Bueno, otra cosa ya más que me llamó la atención ya porque si no me enrollo muchísimo es que encontré algunos mejillones de agua dulce o mejillones de la estanca como aquí los llaman algunas personas es un nombre propio Esto es un animal que es un molusco bivalvo que se asemeja mucho a un mejillón y que son animales interesantísimos porque, oye, pasan completamente desapercibidos y son unos animales que deberían estar protegidísimos como por ejemplo lo está alguien sí que puede haber hablado de la margaritífera auricularia que es un mejillón o una náyade o un molusco bivalvo que vive en el Ebro que es muy interesante de la que hay poquísimas poblaciones de que hay poquísimos ejemplares ya no solo poblaciones que se reproduce muy lentamente que puede llegar a vivir más de 100 años que tiene un nácar muy grueso y que vive en algunas zonas del Canal Imperial también y está últimamente muy en boga su conservación pero en todo Aragón podemos disfrutar de nada menos que cuatro moluscos bivalvos o cuatro mejillones de río cuatro almejas de río que esto es una cosa bastante desconocida y a alguno incluso le puede sorprender como que hay mejillones en la estanca aquí en la estanca este precisamente es de la estanca han sido cadáveres que los pobres los he recogido en las orillas de la estanca ya habían fenecido quizás un poquito anticipadamente por el descenso tan rápido de las aguas pero no son realmente algunas de estas náyades o algunas de estas mejillones demasiado raras como la marca antifébrica esta es concretamente la anodorita cignea que puede llegar a medir hasta 20 centímetros estos son de 13 centímetros así y es realmente bonito es un mejillón que por dentro es de un color nacarado y por fuera es un color así verdoso marrón enséñalo a la cámara que con esa imagen ya nos quedamos y es precioso hay otro mejillón que es la potomida litoralis que llega a medir unos 9 centímetros también lo he encontrado en el río Guadalupe es más parecido a una almeja corriente pues bien estos mejillones y tanto la margaritifera auricularia como estos otros náyades de nuestra zona se están viendo amenazados por el mejillón el tigre o el mejillón cebra que es un desastre porque oye la estanca estaba completamente abarrotada por sus orillas del mejillón cebra y esto es un auténtico un auténtico desastre porque porque vamos ya te digo que convendría conocer lo nuestro y también conocer lo nuestro para protegerlo de otras invasiones bueno pues importante conocer lo que tenemos como decía Javier Javier Carela muchísimas gracias por acompañarnos una semana más te esperamos el próximo martes gracias gracias gracias